Hola a todos chavales, aquí CarlosAmo97 comentando en el primer capítulo de la guía de Call of Duty Black Ops 2 Zombies Y esta vez traigo el truco más sencillo, casi no hace falta ni guía para esto Esto es como crear la turbina, primero debes recoger el maniquí como muestro en la imagen Posteriormente el ventilador que está puesto encima de uno de los asientos de la estación de autobús Cuando tengas esos puestos tendrás que ir a por la hélice Está situada en este extremo entre la pared y la estantería Solamente debes completar el dispositivo para obtenerlo La turbina sirve para abrir puertas sin necesidad de energía Bueno chavales, esto ha sido todo Dadle a like, comentad, suscribiros Y os espero en el próximo episodio de la guía de Zombies Venga, hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!